¿Qué tal amigos de Clancun Channel? Estamos aquí en una conferencia de prensa con la candidata Lupita del José, candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez, por el partido de Encuentro Solidario. Vamos a ver qué nos tiene como propuestas Lupita del José. Acompáñenos. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. El partido de Encuentro Solidario agradece su presencia en esta rueda de prensa que se realiza con motivo del arranque de campaña de nuestra candidata Lupita del José, candidata a la presidencia municipal. Hola, Benito Juárez, por nuestro partido del PES. Agradecemos a cada una de las autoridades que nos acompañan en esta rueda de prensa, como es el caso del licenciado Mario Marceca Sánchez, delegado con funciones de presidenta del Comité Directivo Estatal del PES. Asimismo, la diputada federal Adriana Teixier, secretaria general del Comité Directivo Estatal del PES. Por supuesto, también nos acompaña Iván Arous, delegado del CED del PES. Del mismo modo, el maestro Ayala Canquerreiro Hurtado, presidente del Comité Directivo Municipal del PES. Claudia Miranda Vergara, secretaria de Organización del PES en Benito Juárez. Nuestra amiga Johanna Gutiérrez, candidata a diputada federal por el Distrito 4. Por supuesto, Lupita Alcocer, candidata a presidencia municipal de Benito Juárez por el PES, que viene acompañada de su planilla, la cual está conformada por el candidato a síndico Luis Rafael Machuca Luzano. Y los candidatos y candidatas a las regidurías, en la primera regiduría, Ana Luisa Basurto Carreón, en la segunda regiduría, Ariel Alberto González Ávila, en la tercera regiduría, Mireia del Carmen Mazanilla Estrela, en la cuarta regiduría, Octavia Augusto González Ramos, en la quinta regiduría, Yaletsia Alejandra Gómez Conceca, en la sexta regiduría, Carlos Kevin Oñor Benegrete, en la séptima regiduría, Julia Berenice Leal Sánchez, octava regiduría, Teodoro Caún Fernández, y en la novena regiduría, Lisbeth Beatriz Campos Baeza. Muchas gracias a todos. Voy a cederle la palabra a la diputada federal, la tía de la Teicien, que nos va a compartir las palabras de bienvenida. Muchas gracias. Bienvenidos a todos, muy buenos días. Estamos todos muy emocionados por este evento que estamos hoy presentando a nuestra candidata oficial, a Benito Juárez. Realmente el Partido Encuentro Solidario, como todos ustedes saben, tiene características muy especiales. Nuestro partido es el único que ofrece a la ciudadanía la unión familiar, trabajar con las familias y trabajar con nuestra sociedad para que crezcamos todos en una sociedad sana, con personas y con ciudadanos realmente sanos y que podamos vivir felices y tranquilos, con esa tranquilidad que todos necesitamos. De verdad, estoy muy contenta de que Quinta, de José, sea una persona que cumple con todas las características que el Partido Encuentro Solidario necesita. Ella es originaria de Cancún, ella es parte de una familia fundadora de esta ciudad y para nosotros es un gran orgullo poder abanderarla y poder hacer que Cancún tenga precisamente esa opción de votar con nuevos perfiles, con personas realmente cuyo interés es trabajar con la ciudadanía y con la gente, y no solamente por obtener un beneficio económico, un beneficio de poder. Ese es el principio y esa es realmente la esencia del Partido Encuentro Solidario. También estamos aquí con nuestra candidata a diputada federal, Joana Gutiérrez, que también cumple con ese perfil. Y de verdad, yo quiero agradecerle muchísimo a nuestro presidente en confusiones, a Mario Machuca y a Iván Aros, que trabajemos de la mano y trabajemos todos juntos en ese sentido, porque Quintana Roo se lo merece, porque Cancún se lo merece, y realmente pues quiero agradecer a todos que participen de manera activa, a toda la familia que compone a Lupita, a su familia que también está muy involucrada todo el tiempo en este trabajo. Y a Dorte Municipal, también yo le quiero dar muchas gracias por sumarse a este esfuerzo, y a esta iniciativa de este partido nuevo, de nueva creación, Encuentro Solidario. Estoy segura que Cancún y Quintana Roo pues van a tener esa opción, y que estoy segura también que todos los ciudadanos de nuestro Estado están buscando esas oportunidades de voto, que hoy Encuentro Solidario les ofrece. Muchas gracias a todos, bienvenidos, y muchas felicidades y éxito de Lupita. Muchas gracias, invitada. Vamos a ceder la palabra a nuestra candidata, Presidenta Principal, Lupita Ejol. Muchísimas gracias, buenos días, buenas despañanadas a todos ustedes. Gracias, gracias, qué bonitas palabras, gracias a todo el comité presente, gracias a todo el cabildo aquí atrás, que vamos a hacer, que vienen por propia voluntad a trabajar en las calles con nosotros, porque somos un equipo, porque sabemos que trabajando en equipo se hace mejor, nos faltan algunos por horario, gracias a mis autoridades, por supuesto, al licenciado Iván, al licenciado Mario, nuestro presidente, a Jonathan, nuestro presidente, nuestro presidente municipal, y a Johanna, que le preguntaba ahorita, que se sentía a ser candidato a la reina, y como ustedes ya conocen mi esencia, les voy a leer unas palabras, y obviamente les voy a platicar, de los cinco puntos y estrategias de un trabajo, por un control mejor. Lupita Ejol, soy una mujer apasionada de la vida, una benitocuarense, que busca ser la voz del municipio, de trabajar por las familias, y así como muchas, la mía también llegó de otro estado en busca de oportunidades. A mí Cancún me ha visto crecer, por eso he decidido trabajar y construir lo que todos queremos y merecemos, un mejor destino. Yo hablo de lo que puedo cumplir, y que como ciudadana, se ha dejado en el olvido. Yo no crecí siendo política, pero sí, sé lo que Benito Juárez, y todos necesitamos. Estos son mis cinco puntos y estrategias de trabajo por un mejor cambio. Por la vida y la familia, el primero, el más importante, para todos nosotros la familia, en el cual en este punto agradezco, porque solo vino mi hermano, que aquí está, y como dijo la diputada, mi familia ha sido parte de todo, y como también siempre comento, no es perfecta, pero sí somos muy unidos. Brindar apoyo a madres solteras de Benito Juárez, ya sea económicos o programas, para que ellas mismas echen a andar un negocio, porque considero que el empoderamiento de la mujer es algo que debemos de trabajar muchísimo. En el municipio no existe un dato exacto de cuántas hay, y aún así las mujeres solteras con al menos un hijo presentan mayor vulnerabilidad que el resto de las mujeres, en tanto cuentan con menos en redes de apoyo, al menos en redes de apoyo podemos hacer más. Obviamente, teniendo hijos, madres solteras empoderadas, vamos a tener hijos de bien, y ahí es donde también está parte del trabajo. Transporte gratuito para los estudiantes, apoyos de salud, acerca de unidades móviles de salud de las supermanzanas, regiones, colonias irregulares, brindando atención para niños, mujeres y familia en general. El segundo, por un calcón seguro, capacitación constante, exámenes de confianza a los elementos de la Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal para un mejor desempeño y prevención del delito. Tener mayor cobertura de seguridad en el municipio por regiones y zonas, dar mayor cobertura. Colocación de tótems de seguridad en puntos estratégicos con alarmas de pánico y contacto directo a la corporación o a la Secretaría de Seguridad. Programa de incentivos económicos para los elementos policíacos a mayor desempeño, mayor estímulo. Hagamos mejores policías. Un programa de cultura ciudadana se respeta. No sabemos si hay buenos o malos policías porque ni siquiera están valorados. Y si tú no puedes respetar en casa tu autoridad, no nos podrás respetar un policía. Por una ciudad moderna y constante crecimiento. Internet gratuito en zonas públicas. Creación de un app que incluya la consulta de rutas de transporte urbana, marítimo, opción de denuncias digitales, asesorías y atención contra la violencia que se dan tanto en la mujer como en el hombre. Usón de quejas y denuncias de los servicios municipales, mapa de puntos de encuentro e internet gratuito. Pronóstico de clima entre otras funciones del servicio ciudadano. Reducción de trámites para licencias de funcionamiento y beneficio al que aumente la apertura de negocios, apoyando al empresario. Más negocios, mayores oportunidades de empleo. Capacitación y asesoría empresarial para todos aquellos líderes emprendedores, brindar además en ruedas de negocio. Movilidad urbana, tarjetas de descuento en transportes públicos adultos mayores. Aplicación móvil de pago con descuento para trabajar en una zona turística. Somos el destino turístico y tenemos olvidados a quienes este servicio se lo dan a los turistas. Implementación de transporte en zonas irregulares. La creación de un consejo para el desarrollo y movilidad urbana. Redificición de rutas de terrestres para un mejor desempeño de movilidad. Y por último, por el medio ambiente y los animales. Implementación de la cultura de reciclaje y separación de basura. Campañas de vacunación antirrábica y esterilización. albergues para los animales de la calle que aseguren su cuidado y su futura adopción. Brigadas de reforestación, dignificación de la perrera municipal y una creación de una clínica veterinaria al servicio del municipio. Impiemos a diario las calles de Tampú. Creo que son puntos muy básicos, muy sencillos que harían un cambio inmenso en nuestra ciudad. Inmenso en nuestra ciudad, en nuestro entorno y esto es lo que quiero trabajar porque sé que esto sí lo podemos cumplir. Sí podemos llegar a ser la ciudad que merecemos, de Cancún que merecemos. Muchas gracias y también pues gracias a todo el cabildo que van a hacer campaña con nosotros. Hemos invitado a participar, ellos tomaron iniciativa propia de salir a trabajar. Tenemos representantes por cada distrito y es la primera vez que el cabildo se integra a trabajar en una campaña donde no solo la presidenta se da la imagen sino también el equipo porque creo que el punto es mejor. Muchas gracias. Muchas gracias candidata, vamos a dar paso a las preguntas de los medios de comunicación. CIPSE Noticias Musa del siglo XXI también nos acompaña. Gracias. Gracias. Una pregunta por muchos años que no hay que se ha trabajado en la cuestión de la mujer desde hace 20 años que siempre yo como reportera se ha querido poner un reto para la mujer para el plazo. siempre hay secretismo de que tenemos el terreno pero tenemos el terreno y siempre que ya hay una regidora a la producción de equidad de género pues ya no se hace nada. Llegan, emplean a sus familiares y lo que menos llega es la ayuda a la mujer. Entonces, como yo me dio en la pregunta en general a la mujer ¿cuál es el objetivo o de qué forma ustedes van a tratar la violencia porque también la mujer no denuncia? ¿Sí? Entonces, ¿qué proyecto este programa tiene para que disminuya la violencia en la familia en el camino porque es un problema? Gracias. 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 Gracias, hermosa. Sí, mira, el primer punto sí considero que sí está muy lastimado todo el tema de que llega la gente y olvida por eso parte de la gente que tiene la planilla es gente que estuvo trabajando conmigo en un programa social en la calle. Los quise involucrar porque creo que tenemos que sumar a la gente que ha trabajado bien. Dices, hay instituciones también privadas de hacer un trabajo extraordinario que no importa con qué medios y eso simplemente están capacitando y una esa mujer total es una muy buena fundación y si ella como una asociación civil puede hacer lo que está haciendo imagínate nosotros con el apoyo del sistema de la presidencia municipal. Hay una, yo les hablé de la digitalización y del tema de aprovechar estamos en el siglo XXI y tenemos que utilizar además de la situación que se dio con la pandemia obviamente facilitar todo esto por medio de redes. Si bien usamos dos o tres redes y todos las tenemos que es el Facebook y alguna otra tendríamos que un programa especial que tenga la misma facilidad de usar si con la que usas tu Facebook pero con el tema de la mujer capacitación programas considero que la mujer con todo respeto a los caballeros es poder puro somos capaces de hacer muchas cosas y en conjunto y en pareja podemos todavía edificar mucho más entonces si trabajar desde la app si trabajar en programas de educación si te fijas en los cinco puntos todos se basan en la misma educación educación vial educación sexual educación tecnológica educación cívica nos falta educación tenemos que trabajar en eso gracias Nautica Lide Nautica Lide Felicidades Lupita hablas del tema de movilidad sabemos que desde hace mucho se está tratando de llegar a acuerdos con las empresas hay todavía un tema jurídico que no dejaba avanzar desde ahora se tendrá comunicación directa con las empresas o de qué forma esperan lograr realmente un avance en este tema que me interesa tanto a la población gracias 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 si tenemos que coincidir y tenemos que sí o sí trabajar en equipo tenemos que poner atención a los llamados que ya se han hecho y la resolución tenemos que involucrar a los empresarios tenemos que involucrar a obviamente a toda la familia política pero por supuesto también al ciudadano es un derecho como como venipo farense tener tener también buena movilidad gracias en el tema de seguridad pública también mencionabas tienes trabajo que hacer ahí ¿qué es lo que se va a hacer digo tomando en cuenta hay una situación que no se ha podido resolver el famoso 9 de noviembre cuando se suscitó esa marcha en donde se atacó a los manifestantes e incluso a los medios de comunicación ¿cómo se va a trabajar ahí? yo creo que uno de los puntos más importantes a trabajar el tema de seguridad yo tuve un medio de comunicación no sé si todos sepan entiendo esa parte y creo que todo vuelve a lo mismo tenemos que hacer comités tenemos que prepararnos tenemos que también comunicar porque somos un destino y lo estamos lastimando con las noticias que estamos dando entonces también de la manera de que nosotros comuniquemos vamos a vender nuestro destino el periodista el periodista se tiene que sentir dignificado se tiene que sentir honrado se tiene que tratar al periodista como es es nuestro vocero lo tenemos que cuidar lo tenemos que ayudar capacitar coincidido esa parte en la que hablemos del periodista en sí en base a la seguridad programa somos el destino muy lastimado del tema de seguridad un policía gana 12 mil pesos por jornadas muy altas muy altas ni siquiera tiene el equipo completo ni la capacitación completa yo no sé qué pasaría si mi hermano mi esposo o alguno de mis sobrinos trabajaran en ese aspecto de arriesgar tu vida para como está la seguridad entonces si le tocó ya no es un tema de periodistas es un tema humano es un tema de cualquier persona porque violencia hay todo el tiempo entonces me vuelvo al punto número uno teniendo educación creyendo en la base en la familia en el respeto vamos a ser niños de bien que van a cuidar la unión de comités de vecinos es muy importante ¿por qué? porque cuando la ciudadanía se une y se entrega y empieza a platicar pero ahora ya ni siquiera nos queremos saludar entre vecinos pasas a tu vecino y ni siquiera le dices buenos días o peor aún vemos que alguien me agrede a alguien y los grabamos y los subimos a redes en vez de meterte y protégate y aunque te toque ya sabes que la gente te está observando haciendo algo que es incorrecto entonces hacen lo mismo educación programas buscar a los expertos y tenemos que hacer algo porque de verdad estamos agotando mucho el destino que tanto nos ha dado gracias gracias damos paso a Radio Ayuntamiento hola buenos días ¿cómo hacer llegar todas estas propuestas precisamente a la ciudadanía ¿cómo hacer tu estrategia que no se pasa por casa por lo cual también se van a pedir a la solicitud de la ciudad gracias gracias mi vida buenos días pues sí tenemos que tener todas las medidas de seguridad hoy arrancamos con una caminata no les avisamos a tantas personas nada más a los que están simpatizando con mi forma de trabajar con mi forma de ser por supuesto con los estatutos del partido y por eso decidimos invitar a nuestros regidores a trabajar para que chistes que tengamos muchas loquitas y loquitos en toda la ciudad tocando puertas caminando manzanas conociendo parques regiones y colonias y escuchando a toda la ciudadanía y obviamente poner en práctica lo que estoy pidiendo acerca de la digitalización nuestras redes sociales pero todos así que síganos todos los regidores compartan cada uno representa un distrito entonces vamos a trabajar mucho porque también están involucrando sus clientes gracias muy bien gracias hacemos la palabra en conmería ¿cómo va a ser el acercamiento con la gente y el hecho que se exige en su caminar de la necesidad que tiene el ciudadano no más para gracias bienvenido gracias por estar aquí como he venido trabajando con honestidad con humildad y sensibilizándote a la necesidad escuchando y prometiendo solamente lo que podemos cumplir hay que ser honestos hay que ser conscientes del cancún que estamos teniendo hay que trabajar trabajar mucho y el ciudadano se puede acercar a cualquiera de nosotros aquí al partido al licenciado Mario a la diputada Adriana al licenciado Iván a toda la gente a Jonathan a nuestra candidata Joana a Renata a todos a todas las personas de aquí porque de verdad el trabajo empieza en casa si nosotros no mudamos de aquí no nos quedamos a favor gracias gracias tenemos la palabra a Canaldies hola habría posibilidad de que que se lleve a cabo un debate que exhortaría a los candidatos a un debate como ven o a una algo de ideas como ven ustedes ¿cómo estás mi vida? ¿qué sabes? ayer me lo pusieron uno por eso se han dado 300 condenados sí yo obviamente yo no tengo tema a mí me preguntan hasta mi peso les digo por supuesto que sí claro que sí yo creo que la transparencia es muy importante este verdad o sea yo creo que no hay nada que esconder yo creo que sí es importante conocer pero también creo que tenemos que trabajar limpio tenemos que respetar a nuestros candidatos y tenemos que hacer un trabajo limpio yo soy una mujer que va a respetar a los demás a los demás candidatos porque así debe de ser considero que es como como venimos de un año muy lastimado muy muy lastimado donde la gente perdió familiares empleos sueños fe muchas cosas lo que menos la gente quiere ver más tiempo y más grilla necesitamos el trabajo trabajo limpio gracias a ti muchas gracias tenemos la palabra mártir y santicias hay un tema que es el de los animales en condición de calle sobre todo hay un problema que va a haber muy bien la misma versión de que es un tema que ya usted también se da que nos plantea un poquito en qué consiste en el trabajo que nos puede llevar a cabo también hay animales en red no nada más la situación de salud pública que indica los perros los bancos hay un personas en verde que están las huachas hay huachillas que están también en un estado de mucha nueva ciudad ese es el proceso vamos buscando gracias mi vida si es un tema en lo personal a mi me apasiona muchísimo todos ya saben muchos ya conocen soy una mujer crecida de rancho y donde obviamente se le respeta el animal ha habido mucha 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 información y la gente está también muy metida con este tema como bien saben acaba de pasar lo del chico de Sinaloa la gente se enojó y hizo una campaña y está súper indignada los muchachos los debieron que sacar aquí también ya pasó pasó todo lo que está sucediendo en Madrid en España con todo lo del conejo ya saben también les digo que las redes son maravillosas porque no podemos enterar de todo lo que sucede y si esa es una de mis propuestas ¿por qué? si nosotros no tenemos la cultura de la limpieza del tema de animales una se ve la ciudad también sucia dos si tú no recoges la S de tu perro o la S de tu mato al final eso se vuelve si llueve se vuelve lodo como ahorita y si no se vuelve polvo y lo que estamos respirando son heces fetales que están igual de peligrosas las toxinas igual que el COVID entonces yo creo que eso es algo que es un tema de educación vuelvo al turismo punto no tenemos educación en esta parte no tenemos la sensibilidad de enseñarles a nuestros hijos que es un ser vivo no es un juguete es una mascota obviamente tenemos que buscar los espacios hacer campañas de esterilización platicar con la gente y de alguna manera tomar el modelo porque es educación sexual animal pero al final es educación sexual de no reproduzcas porque es un tema si tú vas en la calle animales callejeros pasan rompen las bolsas de basura se contamina más o sea este tiene un problema mucho más a fondo entonces si tenemos que hacer conciencia si tenemos que tomar esto en serio y hacer y hay muchísima gente como aquí viene mucho extranjero que está muy consciente de lo que es todo el tema animal en la clínica ah sí es que si queremos hacer una clínica que tenga ese servicio para toda la gente porque yo he escuchado que la gente me dice es que hay gente que hasta tiene demandas por el tema de los perros así es un tema ya de verdad muy 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 importante hay gente que de verdad sí está ahora sí que hay mucha gente en la pandemia haciendo solo con su perrito o con su gatito o como dices me llamó la atención lo de lo del la coache también es información ahora la gente ya sabe que no son agresivos ya saben que caminan así porque se quedan dormidos o sea ya saben que en la noche no ven por las redes que hemos estado difundiendo una y otra vez y hay grupos activistas hay un chico aquí que hace un trabajo espectacular hay gente que tiene fundaciones la ciudadanía igual los propios recursos con ayuda de la unión de los ciudadanos han hecho cosas muy muy bellas entonces vuelvo a lo mismo yo creo que se merecen también los animales tener ser vos de este lugar tan bello gracias muchas gracias si algún otro medio de comunicación quiere tomar la palabra con gusto le pasamos gracias 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 me encantaría saber qué vas a realizar lo que vas a hacer llegando a la administración en el caso de la que tienes el grupo respecto a todo lo que es transparencia dentro del gobierno con las finanzas con todos los aviadores que continúan desde hace el inicio de la administración que todas las administraciones en general qué es lo que quieres hacer en materia de la cabeza por favor gracias 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 mamá pues creo que la gente ya se da cuenta de cuál es la situación ya sabe que es lo que está pasando ya es un campo un estimado en todos los aspectos hay que trabajar hay que limpiar también hay que limpiar el alentamiento hay que limpiar las autoridades hay que limpiar los anagramas no lo de limpieza es en general la corrupción hay que ser honestos y decir comunicar y de llegar lo que sí te puedo garantizar es que yo voy a trabajar en la calle dos o tres años porque luego pasa eso la gente llega y se olvida de los problemas de la ciudadanía entonces es un compromiso que estoy haciendo yo estoy acostumbrada a trabajar en la calle y quiero seguir haciéndolo obvio habrá momentos que tengo que estar trabajando en cabildo que habrá momentos que tengo que trabajar en la oficina pero todo lo demás está en la calle no puedes pretender que en ¿cuántos días? 42 días esto se vaya a arreglar necesitas tres años para empezar a arreglar esto necesitas tres años para empezar a limpiar esto todos los días con la gente desde el campo que necesita en un caso de encontrar anomalías en un caso de encontrar culpables un día hay un poco de veredas con la calle por supuesto por supuesto vengo de una familia de abogados por supuesto yo sí creo en la justicia pero también tenemos que trabajar a veces no queremos darle seguimiento por flojera no queremos darle seguimiento porque es cansado porque es tedioso por eso siempre digo que los abogados viven de nosotros los necios porque no nos podemos poner el acuerdo entonces primero trataría de hacer un diálogo una negociación y si no por supuesto que sí en justicia claro que sí a ti Juan muchas gracias de no haber más preguntas voy a cederle la palabra el licenciado Mario Májica Sánchez delegado con funciones y presidente de nuestro directorio de la Secretaría de la Secretaría Muchas gracias de una manera muy rápida muy sencilla agradecerles a todos ustedes su presencia el día de hoy porque nunca acaba de dar a conocer sus estrategias con las que va a salir a buscar el voto de todos y cada uno de los ciudadanos de este municipio como ya les comentó los retidores van a ser una parte importante porque se dividieron se dividieron todo el municipio en los distritos electorales locales cada uno tiene una coordinación muy específica en la que habrá de buscar el voto también es como si tuvieramos muchas lejitas trabajando con el gobierno las estrategias son claras en cuanto a seguridad pública en cuanto a tener un cambio más moderno con la digitalización la cual va a ser un gran avance y como bien comentaban que no vuelva a suceder un noviembre como aquel que agregó policías eso yo también cuando me lo platicó estoy muy convencido de que la mejor manera es haciendo una cultura de respeto a la policía para que la policía respete al ciudadano pero además tener los incentivos necesarios para que cada uno de los policías que mejor se prepare también tenga economía para que tenga una remuneración en esa capacitación que pueda tener nuevamente muchas gracias a todos ustedes el partido de nuestro solidario nos invita a que hoy nos acompañen si ustedes gustan alguna caminata a las 6 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 de la tarde en la región 91 nos va a pedir aquí a Alexander que pase el punto exacto donde vamos a caminar vamos a caminar haciendo un que está por ahí cerca hicimos una invitación en redes como ya lo dijo Lupita para que nos acompañen cualquier simpatizante que considere que este proyecto es el apropiado lo haremos con todas las medidas sanitarias que hoy nos advierte tenemos ahí varios equipos que estarán caminando con los sanitizadores para buscar que quien quiera venir lo haga con toda la confianza gente con gel gente con cubrebocas si alguien lo quiera obtener la idea es tener un arranque que nos permita dar un punto de partida para estos 45 días que seguramente van a ser muy importantes para toda la ciudadanía me ha dado hoy por Lupita que en cuanto soledad no está después de un debate si es necesario claro que sí es una lluvia de ideas y la lluvia de ideas es cuando se ve quién es el mejor candidato a ese municipio muchas gracias a todos muy buenos días muchas gracias de esta manera concluimos la riva de prensa agradecemos a todos ustedes bueno amigos de cancún channel gracias por seguirnos en esta transmisión nos vemos en una próxima gracias 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 gracias